¡Viva! 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 En buena te va... ¿Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Hello there. Welcome to the last concert in Essen. In 1967 this was the hall where we played our first concert in Europe. This is our last European concert tour, and this is the last concert for Essen. And it's going to be played for you by Ray White. Tom Mars. Chad Markerman. Big Man. Bobby Moore. Scott Timbers. And Steve Black. And Steve Black. And Steve Black. And Steve Black. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I am I said I am the crown I am proud who shook me you ¡Gracias! 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 ¡Roy! 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 ¡M lengthen, man! ¡Rota! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mafreman! ¡Gracias! ¡Mafreman! Música 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal